Música Mamá, ¿cuántos tipos de besos hay? ¿Qué? ¿Y cuántos tipos de besos hay? Pero, ¿por qué me preguntas eso? Porque papá se estaba besando en la escalera con la vecina ¿Qué? Y cuando me ha visto, me ha dicho, son besos de amigos ¿Qué papá, qué? ¿Cómo que se estaba besando? A ver mamá, ¿que no te enteras o qué? Danela, ¿que cómo se estaba besando tu padre con la vecina? ¿Cómo? Pues estaban así ¡Este se va a enterar! A ver, ¿y cuando te ha visto, qué te ha dicho exactamente? Pues que son besos de amigos ¿Besos de amigos, no? Y amigos Y también, que no te dijera nada Me acabo de acordar Que no me lo dijeras, ¿no? Sí, pero entonces, ¿cuántos tipos de besos hay? Pues luego te lo cuento, que voy a ver a tu padre ¿Cómo te lo has creído? Muy bien ha hecho Dani Mamá, te lo has tragado Qué bromistas, ¿no? Pues por vuestra gracia, limpiáis hoy el baño vosotros Pero entonces, ¿hay diferentes tipos de besos? Claro que sí ¿Cuáles? Pues investiga y aprendes y luego ya me cuentas ¡Vale! Ay Juan, y es que fue increíble, increíble Me dan los calores y todo de solo pensarlo A ver qué ha hecho ahora la abuela Pues mira, yo te lo cuento todo Fui a cenar con Damián el panadero Y entonces La abuela vuelta legal Me he llevado a un sitio ¡Qué elegancia! Y la cena fue espectacular Y luego me acompañó hasta el portal de casa Y cuando llegamos Prepárate Me dio un beso de tornillo Beso de tornillo Danela, ¿qué haces? Mamá, porque la abuela ha dado un beso de tornillo ¿Qué? Pues que la abuela fue a cenar con el panadero Y le dio un beso de tornillo ¿Qué dices? Que la abuela se ha dado un beso de tornillo con el panadero ¿Y tú cómo te has enterado? Se lo está contando a Juani ¡Uy, uy, uy! ¡Qué alegona! Pero, ¿qué es un beso de tornillo? Nada, nada Besos de mayores Tú sigue espiando y luego me cuentas, ¿vale? A ver, papá ¿Cómo fue tu primer beso? ¿Y cómo fue tu primer beso? Ay, hija Mi primer beso fue Fue perfecto Como el de un cuento Oh, qué bonito, papá Sí, casi Aún no me acuerdo de él ¿Entonces fue mágico el primer beso con mamá? Mamá Mi primer beso no fue con tu madre ¿Eh? ¡Uf! ¿Cómo que no? Me dijiste que fui la primera que besaste Sí, bueno En realidad es que fuiste la primera que besé estando enamorado Ya, ya ¿Entonces mamá? ¿Cómo fue tu primer beso con papá? Pues fue baboso, hija Fue baboso Igualito que besar a un caracol Yo beso genial Pues es mi opinión Y si no estás de acuerdo Pues ala, corre, ve Y pregúntale a la de tu primer beso Creo que la he liado Así cuelga tu cuchi, cuchi ¿Cuchi qué? Ay, tonto Claro que te doy un beso Te doy mil Eso debe ser el beso de teléfono Ahora, guapetín, dame tú, nami Y es el beso que te deja sordo Sí me ha llegado, sí Era un beso muy fuerte Pues yo te digo que sí Pues yo le digo que no Que sí Que no Pero, ¿qué os pasa? Pues que tu abuela dice que el río más largo del mundo Es el Amazonas Y él dice que es el Nilo Pues papi, tiene razón la abuela ¿Ves? Que no Me apuesto con vosotras que el río más largo del mundo es el Nilo Y si no es así, le doy un beso a la escobilla del váter Vale Y si no, se lo da a usted Vale, vale Vamos a buscarlo Mientras buscáis, me voy a por la escobilla A ver Río más largo del mundo Aquí tiene el marruzo No puede ser Un río más largo Papi, aquí tienes la escobilla Venga Pepe Ese besito Que sepas que esta misma mañana la he usado yo Espera Trae el móvil Que lo voy a grabar Venga Pepe Tú puedes Has besado cosas peores Has besado a la vieja esta Uy Dale el beso, ya anda Esto se debe de llamar beso vomitivo Mamá está investigando y hay muchos tipos de beso Así es cariño Hay muchos tipos de besos Y te quiero preguntar por uno A ver, ¿por cuál me quieres preguntar? Por el beso de amor verdadero ¿No sabes cuál es el beso de amor verdadero? No ¿Seguro? Seguro Yo creo que sí sabes cuál es No A ver, ven Mira Estos son besos de amor verdadero Y estos también ¿Dónde vas? A sentarme al salón un rato No ir a ver la tele, ¿no? Bueno Hoy me toca a mí la tele Es el último episodio de mi novela Déjame verla hoy a mí No Por favor Pepe A ver Que me da cambio ¿Eh? Limpio el baño por ti La próxima vez que te toque Vale Y además Elijo durante una semana entera Lo que vale la televisión Y Tiene que hacerme el arroz con leche Ese que tanto me gusta Y que usted hace ahí a fueguito lento Es que tardo tres horas en hacer ¿Algo más? Decidme lo guapo y tigüeno que soy Ah Y tiene usted que hacer el perrito ¿Cómo? Que se ponga hasta cuatro pasas De un paseíto y ladrón Pepe ¿Qué te está pasando? Quiere ver usted el último episodio de su tele Novela a ver si se dan el besito ¿Besito? Ah, ya sé Si no me dejas ver ahora mismo El último episodio de la novela Te voy a dar un besito yo a ti ¿Qué? No, 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 no Voy a poner mi novela Y si no ¿Y si no qué? Te doy un beso Ven aquí No, no, no Vea lo que quiera, vea lo que quiera Lo conseguí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!